Hola, buenas tardes. Vamos a conversar esta hora con tres autores. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Martín ya lo había leído anteriormente, Alain Paul y Bruno os he leído estas semanas y ha sido descubrimiento para mí. El tema que trataremos en esta charla es la búsqueda de lo ajeno, que es un tema muy amplio. Prefiero ir presentando a los autores que hablen ellos mismos en lugar de hacer un retrato biográfico y mencionar algunas obras suyas. Comentaremos aspectos concretos de sus obras. Pero quería empezar por una pregunta general en torno a este tema, que es la búsqueda de lo ajeno. Todos ellos tienen quizá como tema común acercarse al motivo del viaje. Yo quería preguntaros, hoy en día, en la actualidad, ¿cuál sería para vosotros? Ya que lo ajeno siempre es algo muy subjetivo, lo que no somos nosotros es lo otro. ¿Qué es motivo de investigación para vosotros ahora mismo? ¿Qué es aquello a lo que os estáis acercando que resulta extraño? Que no conocéis y que queréis descubrir el momento presente o a lo mejor lo que acabáis de investigar. Me gustaría preguntaros por ahí. Y como chispa pondría un ejemplo de… a mí me encargaron hace unas semanas un artículo sobre un lenguaje de programación llamado COBOL, de ciberseguridad, de lo que no sé nada, es algo completamente ajeno para mí. Y el objetivo era bajarlo a algo para el gran público. Entonces, quería preguntaros sobre esto. ¿En qué estáis trabajando o que os resulta ajeno o querríais bajar a lo manejable por vosotros? ¿Si quieres Martín entrar? No tengo problema. Buenas tardes. ¿Cómo era? Nada de lo ahumado me es ajeno, decía algún filósofo amante del salmón. A mí, yo creo que esto de la búsqueda de lo ajeno es algo así como la definición del periodismo. El periodismo trabaja sobre lo ajeno, por definición. Y alguna cierta parte de la ficción seguramente también lo disimule más o menos. Y después hubo una breve moda de la ficción. Trabajaba sobre lo muy propio, explícitamente propio. La famosa literatura del yo, autoficción o como quiera que se llame. Que a mí siempre me dio como una mezcla de un poco de pudor y mucho tedio. ¿Por qué no me parecía que este fuera un tema interesante? Yo, por lo menos, no soy un tema interesante para tratarlo literariamente. Entonces, yo creo que he trabajado casi siempre sobre lo ajeno. En novelas y en no ficciones. Si acaso lo propio en cada caso es con qué mirada he trabajado lo ajeno. Yo creo que lo propio se constituye a partir de la mirada. No necesariamente a partir de, o en principio no, a partir del objeto mirado. Y para no ponerme muy, así como muy estupendo, voy a tratar de contestar a tu pregunta, como te digo. Yo siempre trabajo sobre lo ajeno. Y en este momento, en este preciso momento, o sea, en lo que estoy trabajando, en estos días, en estas semanas, es un libro de no ficción. Terminé una novela hace relativamente poco, que es bastante propia. En el sentido de que es sobre una ciudad que en algún momento se llamó Buenos Aires, y por lo tanto tiene que ver algo con mi vida. Pero ahora estoy trabajando un libro de no ficción, que como me había pasado mucho tiempo haciendo libros así un poco demasiado omnicomprensivos, así como El hambre, o Doña América, o cosas así, decidí hacer algo mucho más limitado, y entonces estoy haciendo un pequeño manual sobre cómo es el mundo. Cosa que puedo escribir en menos páginas y con un poco menos de esfuerzo. Básicamente porque encontré una manera que me interesa de contarlo, una vez más la mirada, que es escribirlo como si fuera el manual, un manual de historia para chicos, de algún modo para jóvenes, escrito en el año 2100 y pico. Entonces eso me permite la síntesis que un historiador de manuales, digamos, tiene que aplicarle a sus temas, por un lado, con lo cual hay que poner en escena una cantidad de cosas, pero muy sintetizadas, cosas que nos parecen, sobre las cuales no pensamos porque tantas veces nos parecen obvias, evidentes, es lo que vivimos todos los días, entonces al contarlas como si fueran extrañas, reciben una luz nueva, se miran de una manera distinta. Y por otro lado, permiten una vaga suposición sobre cómo es esa sociedad que cuenta esta. Digamos que la autora, que es de 2100 y pico, se extraña ante cosas que a uno le hacen preguntarse por qué se extraña ante esto, por qué tiene que explicar que esa gente en el año 2020 y tantos usaba unos canutos de tela en las que enfundaba cada una de sus piernas, y dice, por qué explica eso, qué quiere decir que en el 2100 y pico ya no se usan pantalones, la gente no se viste, qué hace, qué no hace. Entonces hay ese doble juego, entre por un lado contar como si fuera raro aquello que nos parece muy común, y por otro lado preguntarse, bueno, cómo será esa civilización para la cual eso es raro. Eso es lo que estoy trabajando ahora. No hay nada más ajeno que el mundo, finalmente. El mundo es ancho y ajeno, decía el compañero Orguedas hace mucho tiempo. Me has hecho pensar en el curso de filosofía de Gombrowicz en cinco horas, creo que era un resumen de toda filosofía que hizo Gombrowicz en muy poco. Gran tarea también de bajar todo eso. Bueno, gracias por la invitación. Quería enlazar un poco a propósito de los manuales. Yo llevo trabajando tres proyectos en paralelo hace harto tiempo. Los tres tienen que ver profundamente con lo ajeno. Y el primero es sobre un manual. Yo soy estudiante de textos religiosos por vocación y por una especie de criptoidentidad que tengo. Parte de mi familia es judía. Y yo nunca fui ni muy judío ni muy no judío. Entonces ahí por entre medio descubrí que hay un conjunto de textos que se llaman el Talmud, en particular el Talmud de Babilonia, que son discusiones orales que tuvieron comunidades en específico en Irak, es decir, en el Imperio Sasánida, en donde se ponen de acuerdo de cómo seguir siendo judíos en el exilio sin existir el templo. Las discusiones son muy interesantes porque discuten los límites de las categorías, diríamos. Entonces es lo más opuesto a Aristóteles, diríamos. Es algo completamente asistemático, extraño, absolutamente. Entonces, en base a estos estudios, empecé a escribir una novela sobre un mal talmudista, diríamos. Es decir, un estudiante del Talmud que se fija y se obsesiona con categorías. Entonces rige el mundo por categorías que ya no valen, diríamos. Finalmente, les estoy contando el final de la novela, el mundo se lo termina devorando. ¿Por qué es un mal talmudista? En Girona, en el siglo XIII, si mal no recuerdo, hay una comunidad muy importante y una de las imágenes que evocaron para entender esta realidad en comunidades dispersas, perseguidas, a medio camino entre, bueno, muy perseguidas, era la imagen que la realidad es lo más parecido a un rayo de luz que cae sobre una fuente con agua que se está agitando, ¿no? Y esos destellos que se mueven serían lo más parecido a la realidad, ¿no? Que es algo muy bello y muy opuesto al proyecto de Santo Tomás, diríamos, ¿no? Pero saliéndome de eso, decidí ir un poco más allá y buscar algo más ajeno todavía, ¿no? Y empecé a pensar en cómo sería un manual para un musulmán en el espacio, ¿no? Y lo googleé. Y existe. Porque el año 2007, un astronauta de Singapur se tuvo que ir al espacio y empezó, y evidentemente tiene que ser un buen musulmán, ¿no? Entonces pensé que iba a haber este tipo de lógica talmudica de discusiones eternas, y la verdad es que no. No, es un manual precioso, universal, como el proyecto un poco original del Islam, de 27 páginas, en donde te prepara para cualquier evento que un musulmán, es decir, un ser humano, pudiese tener en el universo, ¿no? Entonces, solo una parte dice hacia dónde rezar, ¿no? Es muy importante para el Islam dirigirse en el rezo, ¿no? Y tiene tres pasos nomás. Si estás dentro de la Tierra, más o menos, o orbitando cerca, calcula y oriéntate, ¿no? Si estás más lejos, hacia dónde está la Tierra, ¿no? Y si no sabes dónde está la Tierra, cosa que es algo muy preocupante, ¿no? Da lo mismo, dirígete a tu corazón porque Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, tomé esta idea y la idea básica de esta novela, que está todavía en desarrollo, porque es algo totalmente ajeno, es que en una tripulación de seres que nunca pasaron para la adolescencia, porque son como niños perfectos, hay niños de 12 años que son perfectos, ¿no? Y que coleccionan cosas y critican a los adultos, de repente uno de los tripulantes le da un ataque a adolescencia, de repente desarrolla hormonas y los tripulantes dicen, bueno, hay que apoyar a este tripulante en esta búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda, a través del Internet de la Tierra, se encuentra con el Islam y decide convertirse. Pero es el único musulmán fuera de la Tierra y la verdad no hay contacto con la Tierra tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que se convierte tan bien que hay un segundo tripulante que decide convertirse. Pero es un robot, una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, entre ellos empieza una discusión sobre cómo ser musulmán fuera de la Tierra. Y si es posible, el primer tripulante le dice al robot, yo no creo que tú puedas ser musulmán porque tú eres un robot, ¿no? El Islam es una… Se entiende para dónde va la discusión y todo, ¿no? Además, veo un vínculo con lo que ha dicho Martín porque Gombrovich también tiene Ferdi Durk, obra en la que… ¿Perdón, perdón? Gombrovich, autor polaco, tiene Ferdi Durk, que le he mencionado antes a Martín, obra en la que se vuelve niño de golpe y tiene que enfrentar con la niñez a los niños mismos, con su mente de adulto como niño. Entonces, aquí hay algún proceso parecido, ¿no? Has dicho vuelve adolescente, ¿no? Voy a leerlo, me parece muy importante. Entonces, eso podría decir que son dos trabajos que estoy haciendo que tienen que ver con explorar lo ajeno profundamente. Y tienen que ver con mi identidad, pero en verdad con el mundo y los archivos un poco, ¿no? Los archivos que fijan el mundo, ¿no? Bien. Bien, estaba yo tratando de torear un poco la pregunta a partir de lo que se pedía, el horizonte de expectativas de lo que venía en el programa y decía, leí yo la búsqueda de lo ajeno y entendí que se iba a hablar un poco de viaje y escritura. Y la búsqueda de lo ajeno, en México hay un lindo eufemismo que designa como amigo de lo ajeno. Alguien que es un amigo de lo ajeno es básicamente el eufemismo de un ladrón. Y me digo, sí, hay desde cómo se acerca la escritura al viaje, en su componente de alteridad, pues todo escritor medianamente honesto sabe que está incurriendo en algo moralmente indefendible y que de alguna manera todos los escritores tendrán que lidiar un poco con ello. ¿Qué es esta búsqueda de lo ajeno? Ahora, bueno, está muy viva la discusión alrededor de las literaturas poscoloniales en las que uno va, uno no debe despojar a los demás de sus propias narrativas, de sus circunstancias, de sus problemáticas. Sí, bueno, es una versión de la, digamos, del zeitgeist, es lo que está ahora vivo como discusión. Yo no me siento tan próximo de este tipo de problemática, trataré de explicar por qué, pero hay un poema de Elizabeth Bishop que se llama Questions of Travel, cuestiones de viaje. Y ella se hace una serie de preguntas sobre qué es el viaje y sobre su decencia y su moralidad. Y hay una pregunta que en mí resuena de manera bastante particular. Ella dice en inglés, ¿Es correcto estar mirando extraños en este, el más extraño de los teatros? Entonces, vaya, bueno, es algo que hay que plantearse. En fin, lo ajeno está ahí y qué es lo que nos permite apropiarnos. Luego es una cuestión vasta. Jean-Luc Godard decía en una de estas grandes definiciones, hechas así como con una hacha, que hace deslindes, un poco burdos, pero que al mismo tiempo posibilitan pensar, dice, el documental es lo que le ocurre a los otros, la ficción es lo que me ocurre a mí. Y bueno, al escribir sobre viaje, qué es esta categoría comercial un poco… sí, que da un poco de resquemor, que es la literatura de viajes, qué es y cómo funciona y cómo opera y cómo modifica incluso el territorio que olla o que ensucia. la Patagonia no es la misma después de que Bruce Chatwin la escribió. Y eso es un problema, porque la Patagonia de Chatwin después se ha convertido como una especie de manual de viajero en la que la gente va exigiendo que el país se parezca a la recreación literaria sin sospechar o sin tener la suficiente malicia como para saber que estamos ante un artefacto literario. En fin, son problemáticas muy vastas que dan para discusiones profundas. Yo que estoy trabajando ahora, solo para responder muy brevemente, es un libro de aventuras africanas, yo por asuntos de manera un poco coyunturales y laborales, pasé diez años yendo reiteradamente a distintos puntos muy diversos del continente africano. Y eso produjo una serie de encuentros trascendentes. Un viaje siempre está plagado de encuentros, pero no todos son encuentros trascendentes. Y entonces, bueno, ahora viene el trabajo de la transmutación alquímica complicada, de convertir eso en literatura. A mí personalmente me ocurre que yo percibo sin comprender y es al escribir que finalmente comprendo, pero se necesita de un proceso de decantación, de distancia muy largo y muy encarnizado, que es un trabajo con el lenguaje para entender qué pasó en algo que pudo ser muy fugaz. Bien, me detengo aquí. No, nada, quería decir nada más que me parece que detestamos la literatura de viajes casi tanto como el realismo mágico. Habría que hacer una competencia ahí que no sé quién perdería. Pero en realidad lo que yo quería decir es que mientras hablábamos me acordé de algo que creo que debe ser cierto, probablemente no, que es que la palabra ajeno, la palabra, que hay un concepto, un vocablo que significa ajeno, no existe en otros idiomas. Hay que hacer una construcción, ¿no? En francés se diría d'autrui, no hay una palabra que sea ajeno. En inglés, que yo sepa, tampoco se dice nada, belongs to someone else, o lo que sea. Eso habría que pensar, ¿no? ¿Por qué nosotros creímos que era importante producir una palabra específica para definir lo que no nos pertenece? Algo cuya característica central es que no nos pertenece. Nada, es una pregunta. Seguro ustedes deben saber más idiomas y me pueden decir si en alguno de los que saben la palabra ajeno como tal existe. Alien, ¿no? Alien, comparte la raíz. ¿En catalán? Alien. Alien, el octavo pasajero. ¿En polaco? ¿Cómo se dice? ¿Eh? Opte. Tengo que ir a Varsovia el sábado próximo, así que voy a andar diciendo opte, opte, opte. Esto me llama la atención porque muchas veces es el alemán el que tiene palabras específicas. Thank you. Voy a preguntarte, Alain. Sí, dime. Ya que hemos mencionado literatura de viajes, ciertamente no lo hemos, como uno de los temas de la charla. Tu obra, Altiplano, Tumbos y tropiezos, en ella te acercas al altiplano boliviano y ofreces una imagen que a mí entender o según mi lectura me recuerda mucho a Sebald, como Sebald te ofrece parezcos de una microcosmos, bueno, macrocosmos, pero desde fuera un microcosmos. Mi pregunta era por qué te llevó a interesarte por este lugar y yo tengo el síntoma del perfecto recluta. A mí cuando alguien me propone cualquier aventura, siempre sin pensarlo demasiado, digo sí, ¿por qué no? Y eso a veces me lleva a lugares insospechados por también razones de formación profesional. Siempre he estado yo muy ligado al mundo de la imagen y de la fotografía y en un momento dado me pidieron que acompañara a una artista visual holandesa que hacía su arte en lugares recónditos y estaba trabajando desde tiempo atrás en un lugar muy singular que es el fondo de un lago prehistórico, ahora es un lugar completamente muerto en una mineralidad pétrea enseguecedora que se llama el Salar de Uyuni y vaya, entonces yo acepté este encargo y era la primera vez que yo viajaba con una libreta en mano, viajando conscientemente para saber que tenía que traer un texto después. Y eso para mí fue muy interesante, pero fue muy interesante no solo por la experiencia en sí, sino yo llevo media vida fuera de Latinoamérica y sin embargo siento muy profundamente que no estoy al abrigo de mi destino latinoamericano. Cuando Borges habla de y enfrentó su destino latinoamericano él más bien está pensando en ser lanceado en una carga de caballería, espero que en mi caso las cosas no lleguen así, aunque uno nunca sabe, hoy esta mañana leía que en la prensa que en México había habido uno más de estos enfrentamientos entre policías y sicarios y lo que sacaba la nota de una manera exótica de la reiteración de este mismo tipo de noticias es que había entre las víctimas del tiroteo un simio con un chaleco antibalas y un uniforme y que había muerto abrazado de un sicario. En fin, pero bueno, veo que estoy perdiendo el hilo, estoy delirando, quizás… Magnífico, magnífico. Quizás es parte de mi destino latinoamericano, realista, mágico, realista, no sé, pero… o quizás son secuelas del COVID que todavía me juega malas pasadas, pero, perdón, para hablar sobre Bolivia, cuando yo fui a Bolivia yo no… nada sabía de Bolivia y cuando digo que llevo media vida fuera, pues a veces, y eso es algo que se dijo ayer en una de las mesas, es necesario estar lejos para poder ver cosas que ocurrían antes en nuestras zonas de visión periférica. En México es un país con un imperialismo cultural muy fuerte y cuando uno vive en México y está en México, no mira hacia el resto de América Latina. el hecho de salir me permitió verlo y sobre todo darme cuenta de que yo de Bolivia no conocía absolutamente nada. era para mí cuando fui un territorio completamente ajeno, opaco, no generaba, decir Bolivia no generaba imágenes en mi mente. y bueno, el reto y el desafío fue tratar un poco de ir, ver y generar esas imágenes, decir, esto vi, esto es el altiplano, y bueno, así son estos paisajes, esta gente, y bueno, yo entregué mi crónica que tenía un poco de apreciación artística, un poco de contar cómo esta artista trabajaba y al mismo tiempo yo había vivido muchas cosas muy intensas y se me quedaban en el tintero muchísimas cosas que no tenían cabida en ese texto en particular. Y poco a poco fui escribiendo las otras cosas que seguían generando un poco irritación, como una arena que está dentro de un ostión y que te obliga a secretar el nácar para que eso no te irrite. Y pues poco a poco fui escribiendo los otros capítulos, digamos, de estos encuentros trascendentes allá en el altiplano y cuando creí que tuve un libro lo di a la imprenta. Pero entre el viaje y la ejecución del libro hay diez años. No estoy tan mal, hay un libro absolutamente maravilloso de Elías Canetti que se llama Voces de Marrakech. Ahí el lapso entre la escritura y el viaje es de cuarenta años. Take it with a grain of salt. Luego te pregunté algún detalle del libro en concreto sobre la minería que me interesó. El tema del minería. Bruno, te pregunto a ti tu obra Nancy, publicada por Kandaya, magnífica novela. Me llamó, bueno, muchas cosas me llaman la atención. Antes voy a hacer una pregunta doble, ya que seguramente no tenemos mucho tiempo. Primero, Nancy usa un recurso ortotipográfico muy curioso que está lleno de X por todos lados. A veces hay una, a veces hay dos, a veces hay como dibujos con X. Y vienen a significar a mi entender como una elipsis casi mostrada. O sea, la elipsis puede ser un espacio vacío, pero aquí pones una X y crea un efecto extraño de como aquí hay algo que está completamente vedado, completamente ajeno. Esto, por un lado, quería preguntarte por este recurso que me resulta interesante y creo que funciona muy bien. No siempre me funcionan bien este tipo de recursos. Y otro detalle es que usas imágenes, y al hilo de las imágenes que mencionaba Alain, hay unas radiografías. La novela trata sobre una persona de menos de 40 años, una mujer, que está enferma de cáncer y entonces rememora momentos de su vida pasada, a la par que está viviendo la enfermedad. Hay un momento en el que está con el médico, hay tres radiografías de su cuerpo, y el médico, de manera muy extraña, en lugar de decirle que tiene un cáncer, le empecé a decir, no ves aquí unos fantasmas, no ves aquí, no sé, como cosas imaginativas en los dibujos de la radiografía. Y yo me imaginaba a la paciente como, ¿qué me está contando este hombre? Imaginándose donde hay un cáncer, pues figuras y fantasmas. Bueno, me interesaba el tratamiento de la enfermedad en tu obra, entendiendo la enfermedad como algo totalmente ajeno a nosotros. Sí, es una pregunta amplia. Hola, voy a tratar de hacer como un gran amarre, porque hay algunos temas que me gustaría conectar con lo que se ha hablado acá, se habló en la mesa anterior y se habló ayer también. En primer lugar, el escenario de esta novela transcurre en el desierto, entre varias ciudades, un puerto y lugares asolados por la agroindustria, en parte también Bolivia. Y parte del trabajo de escritura de la novela fue, una de las grandes bases de la novela fue un comentario muy interesante que vino en un documental. Hay un documentalista chileno que se llama Juan Diego Esperer, y él hizo un documental que se llama La sombra de Don Roberto. Don Roberto era un hombre que a la edad de 50 y tantos, 60 años, no tiene trabajo y lo contratan para trabajar en una salitrera abandonada, una mina donde es un lugar donde se cultivaba o se sacaba el salitre. Lo fuerte es que Don Roberto, esa salitrera no solo había sido un lugar de semi-esclavitud en los años 20 y antes, sino que también fue utilizada en dos otras ocasiones como centro de tortura. Y Don Roberto había sido torturado ahí. Entonces a él le toca ir a cuidar el lugar donde él había sido torturado y había sido preso político. El documental es muy bueno, creo que está en YouTube. Y en un momento Juan Diego Esperer o el documentalista le pregunta a Don Roberto algo que es fundamental, que es una pregunta que se hace Carl Gustav Jung en un texto sobre las cosas redondas que están en los cielos. Él se pregunta, ¿los alienígenas como fenómeno cultural existen o son una proyección de nuestra sociedad? Esa pregunta de Jung, que es fundamental, se la hace Juan Diego Esperer a Don Roberto. Le pregunta, ¿usted ve cosas en la salitrera? Y Don Roberto dice que sí, que de repente hay cosas que aparecen y que lo que comúnmente se llamaría fantasmas, ¿no? Esto vinculado al realismo mágico, etcétera. Y le pregunta a Juan Diego a Don Roberto, ¿qué es lo que él cree que son estas cosas? Y él dice, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Esta salitrera está construida de adobe. El adobe viene de la cordillera y la composición química del adobe es fundamentalmente la misma de las cintas electromagnéticas. Entonces, básicamente lo que dice Don Roberto es que probablemente lo que aparece y lo que ve son así como ecos o esquirlas o apariciones o cascarones vacíos de vivencias muy fuertes humanas que sucedieron en este lugar, ¿no? Parte del aspecto como de la aparición o la fantasmagoría en Nancy, en términos exteriores, Nancy se encuentra con figuras, ¿no? Desde que Olaño popularizó el término con epifanías, ¿no? Tiene que ver con eso, con precisamente la posibilidad que en la materia exista una memoria humana que se pueda liberar en algún momento, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con lo interior. Yo me crié con mi abuelo, de hecho el tercer proyecto ajeno que estoy escribiendo ahora es el suicidio de mi abuelo, que es algo que nunca había hecho antes, en parte para evitar caer en la autoficción, y mi abuelo era radiólogo. Y una de las cosas que hizo al final de sus días, que me mostró y yo lo ayudé, era hacer un archivo con todas las radiografías más extrañas que él haya tenido nunca. Quería hacer esta colección y donársela a la Universidad de Chile, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué un radiólogo está tan obsesionado con la anomalía? Y tiene que ver con que un radiólogo está entrenado en un cuerpo perfecto. Y lo que uno ve, lo que ve el radiólogo, la radiografía, ve las anomalías que contrastan su cabeza con lo que él estudió de manera fotográfica. Es un trabajo muy interesante. Si ustedes alguna vez tienen la posibilidad de ver a un radiólogo, por favor, véalo. Es increíble. Ve algo y dice tres cosas muy técnicas, y eso es, ¿no? Entonces, acompañando a mi abuelo en el viaje a hacer este archivo de la radiografía, es que de repente, yo le preguntaba, ¿no? Le decía, oye, qué alucinante esto, ¿qué tiene? Y decía, sí, es que pasó, no sé qué. Esto lo apliqué un poco en el momento en que Nancy tiene cáncer y se está muriendo. Me puse en el lugar de una persona que estaría viendo una radiografía de sí misma y que sabe que se va a morir, y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es una radiografía en el fondo? ¿Es un mapa? ¿Es algo que nosotros rellenamos con, no? ¿Es mi sentencia de muerte? ¿Es un mapa de algo que avanza? Esa es la otra interrogante que introduje en la novela. En el fondo, las apariciones exteriores, vinculadas a algo así como con el mundo, y también las apariciones interiores, ¿no? Lo ajeno que puede ser tu cuerpo, sobre todo si se te anuncia que te vas a morir. Me haces pensar en un libro del filósofo Bruno Latour que se llama La vida en el laboratorio. Él se aproxima a un laboratorio científico como si fuera un antropólogo. Describe aquí unos objetos que sacan papeles, aquí unos señores con bata que hacen no sé qué. Y es como lo que decías antes, la categorización siempre crea como mundos estancos y a veces una mirada totalmente disruptiva o distinta, enajena a todo eso que parecía súper ordenado y lógico. La radiografía es un ejemplo de eso. Para seguir al hilo de estas interesantes cuestiones, quería preguntarte, Martín, en una entrevista dijiste… Dijiste, bueno, dicen que dijiste… Me hago cargo de nada que alguien diga que yo dije. En referencia a Ñamérica, en junio de 2018, en un encuentro en El Salvador sobre periodismo y América Latina, éramos unos 20. Se acercaba mi turno de palabra. Iba a contar un poco lo que siempre cuento y de pronto me aburrí de mí mismo. Me molestó tremendamente repetirme y me pregunté, ¿y si pudiera pensar de otra manera lo que es esta región que tantos años llevo recorriendo? Y entonces brotó Ñamérica. En este caso, la pregunta sería cómo pensar lo que en tu cabeza no estaba muy construido, conocido, cómo repensarlo de una manera completamente distinta. La palabra tremendamente me suena muy rara dentro de mi discurso y brotó, estoy convencido de que no lo he dicho nunca, con perdón. Uno elige lo que dice y lo que no dice, de eso trabajamos finalmente, de elegir qué palabras usamos y cuáles no. Y yo jamás diría, brotó un libro cual si fuera aquel manantial que de pronto partiendo las rocas con su impulso nos llena de saberes ocultos que vienen desde el fondo de la tierra. ¿No? ¡Puaj! Bueno, en fin. Es cierto que pasó algo así, descripto con otras palabras. Me quedé pensando en realidad más en lo que decía antes sobre el cuerpo como enemigo. Es interesante eso, el cuerpo como lo de la enfermedad. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? No, porque me parece que la enfermedad es el momento en que el cuerpo manifiesta su autonomía. En que te dice, no, tú te creías que esto eras tú. No, no, esto es otra cosa. Tú serás lo que puedas, pero aquí hay algo que trabaja por su cuenta y hace lo que se le canta y te jode si te tiene que joder y así sucesivamente. Y es algo muy pesado, muy como un momento en que uno entiende algo que va mucho más allá de lo que en general solía entender. Pero bueno, no estábamos hablando de eso, sino de cómo brotó mi América, cuál manantial, etcétera, etcétera, etcétera. No, es cierta, la escena es cierta. Yo estaba en una mesa redonda de mucha gente, en San Salvador, cada uno hablaba de que América Latina es esto, América Latina es lo otro, bla, bla, bla. Y yo veía cómo llegaba mi turno, ineluctable como la muerte, y que yo también iba a tener que decir algo así. Y me dio como, es cierto, me dio vergüenza, no tremenda, pero me dio vergüenza. Y ahí se me ocurrió, sí, y si puedo volver a mirar esto, si puedo dedicar un tiempo a tratar de pensar qué es eso sobre lo cual siempre trabajamos con clichés, con lugares comunes, con una serie de ideas más o menos previas, en vez de pensar, en vez de mirarlo y darle unas cuantas vueltas. Entonces, bueno, y en ese momento, es cierto que en general nunca me acuerdo cómo imagino los libros, cómo se me ocurre un libro, pero este sí, lo tengo muy claro, fue en ese momento que dije, bueno, ¿por qué no pasarme unos años tratando de entender un poco más sobre esto, sobre lo cual nos resulta tan fácil usar lugares comunes? Y bueno, empecé a trabajar sobre el asunto, que eso no sé si vale la pena en contarlo con mucho detalle, porque, a ver, para hacerlo muy muy breve, empecé a leer Random, que es lo que hago cuando quiero encarar un tema. O sea, yo en una época decía y hacía que la mejor manera de enfrentarme a un lugar nuevo, una ciudad nueva o lo que fuera, era empezar a tomar autobuses sin saber a dónde me llevaban. Para no ir a los lugares que uno ya sabe que quiere ver, que le han dicho, que ha leído, etc. Entonces, tomaba autobuses, y me pasaba un par de días tomando autobuses, cuando veía algo que me llamaba la atención, me bajaba, después me subía a otro que me llevara a vaya a saber dónde, siempre sin averiguar. Ahora, no sé, iba a decir por la vejez, iba a echarle la culpa a los transportes urbanos que están cada vez peor, o que las ciudades están cada vez más parecidas, o por lo que fuera que fuere, no vale la pena echar culpas. Entonces, hago muchas veces lo mismo con Internet, quiero decir, empezar a buscar Random, digamos, cliquear cosas que no sé que voy a cliquear y ver a dónde me llevan, y a dónde me llevan, y a dónde me llevan. Es una de las grandes ventajas del ciberespacio. Entonces, empecé a cliquear Random sobre América Latina, a ver qué había para mirar, para armar un poco mi idea de qué quería ver. Y una de las primeras cosas que encontré fue esto de que, contra la idea común, América Latina es ahora la región del mundo con mayor proporción de población urbana. Nos pensamos todavía, muchas veces, como un lugar, o nos piensan, como un lugar así bucólico-pastoril, donde lo que importa es la fuerza de la naturaleza, y sus ríos, y montañas, y costas, y desiertos, y bla, y bla, y bla. Y resulta que, bueno, hace 50 años esto quizás fuera bastante más cierto, porque entonces, sí, la mayoría de la población latinoamericana era rural, pero ahora es urbana, quiero decir, y con una proporción que, insisto, no se da en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en estos viejos espacios urbanizados desde hace dos o tres mil años. Claro, es cierto, esas ciudades son la catástrofe, quiero decir, son el resultado de una migración en 20, 30 años que las invadió, digamos, y las reconvirtió en algo muy distinto de lo que uno suele imaginar como una ciudad. Pero ante esa constatación, dije, bueno, eso es una buena vía de entrada. Entonces, lo primero que hice fue encontrar una manera de recorrer las siete u ocho ciudades más significativas dentro de esta movida, para tratar de encontrar a partir de eso los temas que me parecieran centrales para repensar la región. Bueno, escribí una serie de relatos sobre esas ciudades, que trato de no pensar, insisto, como literatura de viaje, en la medida en que en la literatura de viaje todo el tiempo me da ganas de decirle al viajero, correte, que no me dejas ver, salí, estoy tratando de mirar. En la literatura de viaje siempre se me parece a algo que, en lo que alguien cuenta que hizo tal cosa, y se tomó tal tren, y vio tal no sé qué, y estuvo en tal lugar, y eso, como dicen ustedes, me vale madre, quiero decir, no me importa nada. Entonces, yo lo que digo es que escribo sobre lugares que no siempre son el mío, y por lo tanto para escribir sobre esas situaciones, sobre esos problemas, sobre esas cuestiones, tengo que desplazarme, pero que mi desplazamiento no es importante, y por eso digo, no escribo ni me interesa particularmente la literatura de viaje. Pero bueno, fui a esas seis o siete ciudades, ocho o nueve, aislé después los temas que me parecieron significativos para repensar un poco la región, que en muy grosso modo serían la desigualdad, las migraciones, la violencia, la política con todas sus variantes, la religión con todas las suyas, algo sobre la cultura, algo sobre los movimientos políticos últimos, y no me acuerdo, alguna cosa más sin duda. Y bueno, y ahí armé un libro. Yo soy partidario también de esta investigación estilo azar objetivo, como donde te lance el autobús, pues ahí encontrarás cosas significativas seguramente, y fuera del canon, que puede ser lo que marque nuevos canones. Volviendo a lo valido de esto, pensaba en tu obra, Altiplano, pensaba en esta obra de Zola, que se llama Germinal, donde Zola estuvo un tiempo viviendo con los mineros totalmente metido en las minas para saber cómo describir aquella situación en las minas de los siglo XIX. En tu caso, los mineros o la minería es un tema importante en Altiplano, me interesa mucho cómo te aproximas a Lain, porque es una aproximación exhaustiva, pero al mismo tiempo hay como marcadores del narrador, el narrador a veces como está explicando cosas muy detalladas, y a veces dice, o como se diga esto, tampoco es muy bien como se dice esto, hay un impresionismo, intentas captar la textura, si quieres explicarme tú cómo te interesaste por esto. Bueno, el asunto de la minería es un asunto complejo, hay un meme que me parece muy ingenioso en México, en las redes sociales, en las que hay una foto maravillosa de un bosque lleno de hojas doradas y amarillas, y encima dice, cuando tú visitas Canadá, y la imagen de abajo es cuando Canadá te visita, y ves un agujero infame en el que es un hoyo absolutamente muerto, porque las mineras que vienen a trabajar en México son mineras canadienses. El impacto ambiental que tiene la minería es absolutamente brutal. Yo estuve en Bolivia en dos tipos de mineras, minería industrial, y bueno, uno dice que la fe mueve montañas, no, el oro es lo que mueve montañas, y una mina de oro, cuando uno la saca de la imagen, de la frase, una mina de oro, básicamente consiste en moler una montaña, desplazarla, y luego irse de ahí, y dejar ahí un paisaje en el que vivía gente, vivían pueblos, y todo en aras de unos lingotes del mercado mundial. Eso, yo tuve la posibilidad de entrar a uno de estos mundos cerrados, de una gran minera, y lo que extraje de ahí era mucho material técnico, pero con ese material técnico no se podía hacer literatura. En cambio, después estuve en el Potosí, en el donde hay una minería de corte artesanal. El Potosí fue un escándalo geológico, una montaña perfectamente cónica, que completamente hecha de plata, y la plata del Potosí fue de alguna manera lo que terminó financiando la revolución industrial europea. Ahora es un cerro completamente horadado, que amenaza con colapsarse sobre sí mismo, pero sigue habiendo gente, ya no hay plata, pero sigue habiendo antimonio y otras cosas así, y sigue habiendo gente que se deja la vida ahí. Pero el asunto es que uno, como viajero, no puede, lo que decía yo anteriormente, no puede usurpar historias. Del viajero se puede salir con tú vas, miras y luego te vas, y ellos se quedan ahí. Entonces, sí, yo digo, ¿dónde está el James Joyce que podría entrar en el monólogo interior de un minero que está trabajando en la oscuridad para no gastar el combustible de su pila, metiendo dinamita para sacar y desgranar un poco de mineral? Pero yo sé que no soy yo, no puedo yo, yo puedo trabajar de manera impresionista, con una gran dosis de empatía, pero al mismo tiempo sé que la realidad está ahí y resiste. Es muy buena esa imagen del minero, como lo describes, de hecho lo había copiado aquí, como sueño con un James Joyce boliviano capaz de premolar en su imaginación poética la mente del minero y enhebrar en palabras el opaco monólogo que entre cincelado y cincelado, oficio de tinieblas, gira a sible la tiniebla. Me parece una gran frase, vaya. Supongo que estamos al límite del tiempo, voy a hacer una última pregunta a Bruno y pasamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, te quería preguntar la pregunta que te he hecho antes de las cruces, que me parece muy significativo, y también el tema de la... bueno, el tratamiento de la violencia me interesa, como también la violencia como otredad en sí misma, o en Nancy. Sí, supongo que como mucha gente que ha tratado de escribir, tengo problemas con la puntuación. A veces las puntuaciones no... no son herramientas suficientes para poder dar énfasis o marcar la verdad cómo quiero que una voz sonace, ¿no? Quizás también la obsesión de tratar de controlar todo, incluso cómo se lee el libro, ¿no? Entonces, haciendo eso, inicialmente, esto lo probé en otra novela, empecé a usar guiones, como lo hace Jack Kerouac en una novela que se llama Los Subterráneos, y con mucha otra gente, guiones para un poco pegar frases, ¿no? Y en algún momento, en ciertos diálogos, empecé a usar solo una flecha, ¿no? En novelas de Kafka traducidas como en el castillo, creo que se llaman Cremillas Castellanas, dentro de las parrafadas se ponen como diálogos con estas dobles, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que un día habían dos diálogos juntos y las dos cruces como que se miraron y yo vi como el infinito digital entre esas dos cruces y dije, o sea, estas dos flechas, y dije, puedo hacer una cruz acá, ¿no? Puedo como unirlas. Hice eso y me pareció increíble y decidí probar, ¿no? El asunto es que, evidentemente, el cruceo, como se le llama al acto de usar cruces en un texto con distintos motivos. Crucero. Cruceo. El cruceo. El cruceo, que es una actividad hasta ahora tengo entendido solo practicada en esta novela, no tiene una sola función. Fueron desarrollando un montón de función. En parte también hay momentos de, me permite hacer un pegoteo o juntar escenas sin tener que utilizar espacio o otras cosas para mostrar, ¿no? El espacio entre medio. En parte también como es una mujer que está muriendo Nancy y todo esto son reflexiones que ella hace o piensa, también las X a veces sirven para mostrar cierta intensidad de ciertas frases o para marcar algo así como el ruido blanco que estaría entre esas frases, ¿no? Como si esto fuese una cita electromagnética. También luego, bueno, ya la universidad ha empezado a teorizar sobre el respecto, pero también lo que pensé en un momento fue que las X pueden ser como estas células cancerígenas que se cuelan entre la voz de Nancy y el libro como El Cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que tiene muchas funciones abiertas y al momento de sentarme a editar la novela, cuando edito con la persona, se hace el encajonamiento y todo, la persona puede terminar entendiendo la lógica, aunque no haya una lógica. Esto ha pasado en cada una de las ediciones de Nancy que nos sentamos frente a la pantalla y se modifica porque la caja se modifica y finalmente todos los editores han terminado opinando libremente sobre acá más cruces, acá menos cruces, mete acá, saca acá. Y eso es muy bueno porque quiere decir que se entiende que es un lenguaje en su apertura y en su ausencia de funciones específicas. Yo lo veo como esto que se decía de las canciones de Pink Floyd, donde quizá el silencio es a veces más importante que la nota, como un marcador. Mira, mi tía, que es la persona más sabia del mundo, la quiero mucho, una vez fuimos al bingo, en Hospitalet hay un lugar donde se hace bingo y hay paella gratis. Entonces vamos a ir a comer la paella y me dijo qué buena tu novela, me dijo y eres muy inteligente porque escribiste un libro con la mitad de las palabras, te salió el doble porque metiste X y esto me dijo eres muy aviloso, como se diría en Chile. Y le dije, tía, eres la única de toda la gente que ha hecho lecturas que ha entendido el motivo real de la X, ¿no? Es como... Maravilloso. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas si queréis preguntar a los autores lo que queráis. Una pregunta, solo una pregunta. No quiero responsabilidades. Yo no quiero escoger tampoco eso. Bueno, si no hay pregunta, pues la segunda parte era sobre la violencia y lo puedo extender a vosotros también el tratamiento de la violencia como otredad y cerramos si queréis el acto. Si es una pregunta extraña, ya lo sé, pero todas lo son un poco... Sí, lo voy a hacer breve. Breves, todos breves. Breve, breve, breve. El ejercicio en Nancy es de una voz, de una mujer que todavía no es mujer del todo, que cuenta su mayoría, su paso a su mayoría de edad, entre otras cosas, y que es víctima absoluta de todo tipo de violencia, ¿no? Es, diríamos, en el mundo de Nancy, Nancy es como la subalternidad por definición, ¿no? Lo interesante de eso, o dentro de lo horrible de eso, es que obligada al desplazamiento, y esto lo saqué de una gran novela de Yuri Herrera que se llama Señales que precederán el fin del mundo, donde la protagonista también tiene que hacer un viaje, es que el viaje por necesidad te permite no solo, o sea, salvarte, sino también eres inofensiva hacia el resto, y esto te permite estar en lugares donde quizás otras personas no estarían. Esto lo dice Molière, Molière decía el escritor de teatro que los sirvientes son los personajes más importantes porque están entre las habitaciones, saben lo que todos los señores de la corte hablaron, ¿no? Y los burgueses también, en ese sentido saben mucho más que los mismos señores y la corte en sí, ¿no? Entonces, ese también fue un motivo que me llevó a elegir un personaje tan subalterna y tan víctima de la violencia, en el fondo, porque permitía generar como un recorrido por estos horrores, ¿no? Como diríamos. ¿Sí? Claro, es que me han dicho mini respuesta a una pregunta que es abismal, o sea, no lo sé, la violencia, una frase, incito. No, una frase no. No, eso es violento. Exacto. Eso sería violento. Que se responda eso con una frase. No, a ver, voy a tratar de ser hiper sintético dentro de lo posible, yo estoy un poco entre harto y preocupado del lugar que ocupa la violencia en no solo la literatura que hacemos, sino también la imagen que damos y el tipo de construcción que hemos hecho alrededor de nuestra región y demás. Me parece que está totalmente sobre representada la violencia en nuestros textos. Creamos un espacio intolerable, realmente aterrador, que no es aquel en el que yo creo que vivimos. Y lo digo entre otras cosas con cierto apoyo fáctico, digamos. Uno de los capítulos de Ñamérica es sobre la violencia y entonces empecé a trabajar como en cada capítulo ensayístico, digamos, a partir de una asunción general. Latinoamérica es el continente más violento del mundo. Lo escuchas por todos lados, lo dicen por todos lados, está aceptado. Empecé a ver, empecé a hacer cuentitas de almacenero. En el siglo XX, si empezamos a contar víctimas de la violencia, en Europa, este lugar tan armónico donde vivimos, hubo unos 85 millones. En Asia, entre guerras hambrunas y otras cuestiones, hubo unos 100 millones de víctimas de la violencia. En África, con las guerras civiles, independencia, etcétera, etcétera, hubo entre 15 y 20 millones de víctimas de la violencia. Y en América Latina hubo menos de 2 millones de víctimas de la violencia, lo cual es enorme, pero infinitamente menor que en cualquier otra región del mundo, y además eso fue solo porque los mexicanos se dedicaron a matarse mucho durante los años 10 y así. Digo, uno podría inferir, no inferir, no, uno podría contar y decir América Latina en el siglo XX fue el continente más pacífico del mundo. Sin embargo, obviamente no es esa la idea que tenemos. Entonces, bueno, empecé a pensar un poco más qué pasa. Mi hipótesis, como lo he dicho alguna vez, es que en los años 80, 90, digamos, en la época en que todo se privatizaba, se privatizó también la violencia. Porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de todos estos millones de víctimas son de víctimas de la violencia pública, digamos, violencia de los estados, peleas entre estados que llamamos guerras o peleas de estados contra sus ciudadanos que llamamos represión. La violencia pública produjo más víctimas en cualquier otro lugar que en América Latina, pese a la fama y la idea que tenemos de ello. Pero en los años 80, 90, decía, esa violencia en América Latina se privatizó. Empezó a ser usada por una serie de empresarios que hicieron lo mismo que han hecho los ricos latinoamericanos en toda su historia, que es extraer y exportar materia prima. En este caso, para extraer y exportar coca convertida en cocaína, necesitaban ciertos aparatos armados alrededor y los formaron. Claro, una vez que estaban formados los aparatos armados, como a ningún patrón le gusta ver que sus empleados están ociosos, ahí no los ponían a hacer alguna otra cosita para que no perdieran demasiado el tiempo, alguna extorsión, algún secuestro, algún asesinato por encargo, lo que fuera. Y así se creó efectivamente una espiral de violencia privada en algunos países de América Latina, en Colombia primero, el Gran Salto a México, el norte de América Central y de alguna de una manera distinta a Venezuela, que hizo que efectivamente esos cinco, seis países estuvieran entre los más violentos del mundo, medido esto en, como suelen me decir, estas cosas, en términos de homicidios cada 100.000 habitantes por año. El resto de los otros 14 países de la región tienen tasas de homicidios muy comunes, muy en la media mundial, ni mucho más ni mucho menos, y por lo tanto no son ni particularmente violentos ni particularmente nada, no más que, insisto, la media global. Sin embargo, en nuestra representación en la que producimos y en la que ofrecemos de nuestra región, la violencia tiene un lugar omnipresente que me parece errado, me parece quizás sea una solución de facilidad, quizás sea una sensación oscura que vaya a saber por qué sufrimos, quizás sea lo que sea, no sé, en cada caso será por razones distintas, pero el resultado de esto es que ofrecemos una imagen que después no se confirma en los datos, en los hechos, en la práctica. Si quieres añadir algo más, tú también. Bueno, es un tema muy vasto y complejo y no tengo una respuesta hecha. Me interesa lo que acaba de decir Martín, apuntando sobre la espectacularización de la violencia, la violencia convertida en porno, convertida en objeto de consumo masivo y eso obnubila y no nos permite ver otro tipo de violencia que es una violencia más sorda, que es la violencia simbólica, pero yo ahí voy a empezar a hablar de las relaciones y de Marx y de el capital y mejor me callo. Muchas gracias. Bueno, gracias por asistir. Aplausos 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 Aplausos